¡Suscríbete al canal! Y está muy suave porque sigue uno recabando información, quejas, y seguimos atendiendo lo que la gente nos va diciendo. Entonces, la verdad, yo muy contento y dispuesto a seguir mientras la ley lo permita, con lo que yo no estoy haciendo nada diferente a lo que ofrecimos en campaña. Dijimos honestidad, cercanía, gestión y mucho, pero mucho trabajo. Sobre esa línea vamos a seguir trabajando. Gracias. 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 Gracias.